Hola Natura, llegamos al ciclo 12 y yo quiero preguntarte, ¿quieres mantener la naturaleza viva? Conoce el nuevo activo de Ecos y sus fascinantes beneficios, además de la poderosa historia que tiene que contarte. Perfumería Natura Ecos revela la esencia y el misterio del jardín más rico del planeta, sí, el Amazonas, donde la naturaleza es una fiesta para todos los sentidos. Y estamos a dos ciclos para que tú formes parte de la fiesta más grande que tenemos para líderes, así que no te pierdas detalle, te hablaremos de eso más adelante. Esto y mucho más lo podrás conocer solo aquí, así que vamos a verlo. Gracias Vicky. El árbol de Ucuba es una especie de la Amazonia amenazado de extinción, es muy buscado por su madera liviana. Lo más precioso del árbol Ucuba es su semilla, ya que es una fuente de una manteca natural que promueve la reparación y firmeza de la piel y estimula la producción de colágeno y elastina. Este ciclo conocerás la increíble línea que aporta hasta 30 horas de hidratación. Además, recuérdale a tus consultores utilizar el flyer que recibieron en el ciclo 11 como herramienta de negocio con información y tips para que sepan a qué cliente tiene que recomendar y también tendrán las exclusivas muestras. Refuerza con tu red que la experimentación es la base de una venta exitosa. Y siguiendo con la extensa, fascinante y misteriosa Amazonia, la perfumería Natura Echos creó para las mujeres femeninas y elegantes una alquimia de fragancias florales exclusivas, sofisticadas y marcantes. Como una orquídea rara cuyo perfume delicioso ondula en el aire de la selva apenas en los primeros instantes de la mañana, Flor de Maña es un eau de toilette que tiene un camino floral moderado y está pensado para su uso de día. Sugira a tus consultores incluir esta fragancia en sus recomendaciones para los clientes. Queridas y queridos líderes, con mucho gusto de saludarlos en este ciclo 12, Maru Juárez y Luis de la Parra. Y bueno, no podemos olvidar que este es un ciclo de regreso a clases. Empieza otra vez esa fuerza del negocio y es donde queremos que tú estés. Así es, Maru, y tenemos unos lanzamientos maravillosos. Ucuba, un activo que estoy seguro les va a fascinar. Pruébenlo, de verdad, se los recomiendo. Y tenemos Flor de Maña, les va a encantar. Y bueno, desde luego no podemos olvidar que este es un ciclo fundamental para ti como líder, porque es la recta final para nuestra convención 2018. Sabes que muchos de ustedes lo están haciendo y no solo eso, sino que lo van a lograr. Así que pon todo tu foco, haz un cierre espectacular para que podamos estar en el mes de diciembre disfrutando de eso que tú te mereces. Claro, Maru y yo estoy preparando mis maletas y ahí las esperamos. Como dice Maru, es la recta final y nada más el último empujoncito. Pero no se trata nada más de llegar ahí, hay que mantenerlo. Recuerden que es llegar en 12 y mantener hasta ciclo 14. Y también tenemos nuestra convención internacional. Son los últimos ciclos para dar el último estirón y verlas por allá en Cartagena, que nos la vamos a pasar maravilloso. Así que las esperamos. Disfruta de este ciclo, pon todo tu foco y desde luego espera las próximas novedades. Bye bye. Bye bye. Como ya escuchaste, estamos a nada de recibirte en la fiesta más grande para líderes. Y en este ciclo 12 queremos recordarte que si eres posible ganador de la Convención Nacional 2018, debes de cumplir con los siguientes requisitos en los ciclos 13 y 14 de este año. Ser activo. Que tu pedido no sea cancelado durante o después del cierre de cada ciclo. Y además, si eres FN1, debes mantener el tamaño de tu grupo directo de 35 o más al cierre de este ciclo 14. No olvides todos estos datos, son muy importantes. ¿Sabías que el plomo no es parte de la formulación de ninguna de las barras de labios natural? Sin embargo, pequeñas trazas de plomo pueden encontrarse en algunos pigmentos sin ofrecer ningún riesgo para la seguridad de los consumidores. Pruebas realizadas por Natura muestran que niveles de plomo presentes en la pigmentación de sus barras de labios son hasta 2,000 veces por debajo del límite permitido por la legislación brasileña. Es importante que sepas que Natura garantiza la seguridad de los productos y servicios que desarrolla y comercializa. En ese sentido, la política de seguridad de nuestros productos define algunas directrices entre las que se encuentra la de avalar la seguridad y calidad de todos los ingredientes que utilizamos. Te invito a probar las barras para labios que Natura nos ofrece. Mi querido líder, te recomendamos que realices encuentros con tus consultores para que puedan vivir un ritual de perfumería y así conozcan la fragancia de este ciclo. Las muestras de Ukuba también son una herramienta potente para que los clientes conozcan, perciban y noten los cambios que pueden hacer en una piel reseca con este increíble activo de Echos. Promueve la constante capacitación e información sobre todos nuestros productos. Y me encanta traer noticias para hacer crecer tu negocio. Y en este ciclo, el ciclo 12, trae para tus consultores que hagan una indicación efectiva, un producto de la línea todo día. Sugiere alternativas para aprovechar su regalo y así mantén la comunicación con tu consultor y la persona indicada. De esta manera lograrás cercanía y motivarás a tu red a que la gente se una a tu negocio autónomo. Cristobal, a mí me encantó este ciclo, pero todavía nos falta hablar de algo muy importante, ¿cierto? Así es Vicky. Yo quiero que aprovechando el regreso a clases, miran sus sueños y borren sus miedos con el lanzamiento de Creer para Ver, que es una regla y goma y un kit de dos gomas a precios muy accesibles. Mira, qué padre. Además, inviten a sus consultores y amigos a que incluyen al menos un producto de Creer para Ver en cada pedido. Sí, y así continuemos construyendo el país que queremos para nuestros niños. Exactamente. Y el momento que queremos que nunca llegue, ha llegado. El final. Como pudiste ver, Natura preparó un espectacular ciclo para que lo aproveches al máximo. Y continúes transformando vidas. Espera a nuestro próximo Hola Natura. ¡Chao! Queridas consultoras y consultores, bienvenidos a su espacio de negocio de Ciclo 12, lleno de increíbles sorpresas para ti, que seguro te encantarán. ¿Sabías que un ciclo bien planificado garantiza un ciclo exitoso y ganancias sostenibles? La consultora Elvira planificó su ciclo Natura planteándose un objetivo de venta y definió las diferentes tareas que realizaría en cada una de las tres semanas que lo componen. Semana 1. Durante esta semana hizo rituales para mostrar los lanzamientos a sus clientes, lo cual le generó más ventas. Semana 2. Entregó los productos que le solicitaron en la semana anterior y aprovechó para encantar aún más a sus clientes obsequiándoles muestras de perfumería, logrando incrementar sus ventas. Semana 3. Ya que planificó su ciclo con anticipación, tomó pedidos del siguiente ciclo mientras entregaba los pedidos realizados en la segunda semana. De esta manera ingresó pedido por $3,240. Le solicitaron Kit Manos Eco Sucuba, ya que estimula la producción de colágeno y elastina, ayuda en la reparación de la piel, textura liviana y de rápida absorción. Aguas Flor de Manzana, Shampoo Plant Anticaspa, aprovechando su 20% de descuento. Viva BB Cream Color Medio, Kit Cronos Antiseñales 30+, aprovechando su 40% de descuento. Labial Intensifique 1, color rojo y rosa, ayudan a restaurar los labios con una gama de tonos completa. Toallitas Igeia húmedas íntimas Suave Comfort, desodorante corporal en spray Kayak Masculino, desodorante antitranspirante Rolón Kayak Aventura y desodorante antitranspirante Rolón Herba 12 para aprovechar la promoción, más compras, más ahorras, 1,15% de descuento, 2,20% de descuento y 3,25% de descuento. Natura Omen, Eau de Parfum Masculino Potence. Hidratante Corporal y Jabón Líquido Hidratante Corporal Eco Sucuba, ya que tiene 20% de descuento. Hidratación Reparadora Máscara Reparadora Plant. Base Viva, 3 beneficios en 1, color beige claro, regla y goma creer para ver que podrás utilizar en la escuela u oficina. La consultora ganó las siguientes promociones. Franja de 1,600 pesos, ganándose un perfume para el cabello Inspira con valor de 231 pesos. Como acumuló 2,200 pesos en el ciclo y no realizó el canje de su regalo de la franja de 2,200 pesos en ciclo 11, al ingresar pedido en ciclo 12 ganó un CEP aceite corporal con enjuague almendras dulces, una máscara de reconstrucción del cabello Ecos Murumuru y un sérum hidratante para las manos todo día orquídea con valor de 625 pesos. Franja de 2,200 pesos, ganándose Natura 1, labial líquido Matifique Roche y lápiz retráctil para ojos a prueba de agua color negro con valor de 418 pesos. Franja de 3,200 pesos, llevándose Kit 1, Luna Eau de Parfum Femenino Floral y Todo Día Desodorante Antitranspirante Invisible o Kit 2, Amó Eau de Parfum Masculino y Todo Día Desodorante Antitranspirante Invisible con valor de 708 pesos. Por ofrecer la oportunidad de negocio Natura a una conocida, ganó un Kit Todo Día que contiene un hidratante corporal frambuesa y pimienta rosa, un repuesto hidratante corporal frambuesa y pimienta rosa con valor de 320 pesos. Su ganancia por la venta del producto fue de 829 pesos. El costo administrativo fue gratis porque su pedido fue mayor a 3,001 pesos. Su ganancia acumulada en el ciclo fue de 3,131 pesos, lo que equivale a un 96.6%. Recuerda que a partir de este ciclo el pedido mínimo es de 1,300 pesos. Gracias por acompañarnos. Seguro que con todas estas novedades que hemos hecho para ti con mucho cariño, lograrás incrementar tus ventas. ¡Que sea un ciclo maravilloso!